Ante la situación crítica que afronta Barranca Bermeja por bloqueos de sus vías de acceso desde hace varios días, habló el mandatario distrital Alfonso Eljas Manrique. Hemos estado en contacto con el gobierno nacional solicitándole que atienda de manera directa, urgente y con el más alto nivel a las personas que creo yo de manera justa han venido haciendo sus inconformidades manifestadas alrededor de temas ambientales, de temas sociales y que desafortunadamente creo yo que se ha corrido mucho los días para que exista una respuesta. El mandatario local le dijo a Enlace Noticias que no hay confirmación de la presencia del presidente de la República, Gustavo Petro, en la Lizama. Sí he tenido comunicación con el Ministerio del Interior, con ellos hemos hablado durante estos días y pues se pudo adelantar la reunión que está hasta el viernes para el día de mañana y esperemos que acude a las personas que tengan voz y capacidad de decisión del Ministerio para que rápidamente se geste un resultado. Sé que los manifestantes en su mayoría, la mayoría que vienen del sur de Bolívar por ejemplo han establecido que tiene que ver con la presencia del presidente pero pues ya esa será una decisión del gobierno nacional que hasta el momento a la alcaldía no nos han informado en la presencia del presidente. Sobre la escasez de combustibles en las estaciones de servicio, el alcalde distrital también se pronunció. Más evidente quizás en ojos de la ciudadanía es el de la gasolina, las estaciones han terminado ya lo que tenían de suministro y pues en esta histórica y ridícula forma de comercializar la gasolina que hay que llevarla por fuera de Barranca Bermeja y luego traerla para venderla acá pues ahí se pagan las consecuencias de un sistema mal construido y que le pedimos nuevamente a Ecopetrol, al Ministerio de Minas que se venda la gasolina directamente aquí a los comercializadores en Barranca Bermeja, las estaciones, acá esta es la ciudad que produce la gasolina para el país y realmente no tiene real justificación que se desplace 40 kilómetros de ida y vuelta, pagar peajes, pagar todo lo que son las básculas, todo lo que son permisos y por eso se encarece la canasta familiar de la ciudad. El alcalde Jax Manrique hizo llegar su mensaje a los ciudadanos de Barranca Bermeja con ocasión a esta crisis que afronta el distrito. Tranquilidad primero que todo, creo que en la pandemia de las cosas quizás que pueden ser lecciones es que no tenemos que salir tampoco ya a salir y abastecernos como si fuera a acabar todas las cosas en que sepan que hay un gobierno que lleva todos estos días hablando con Ecopetrol, con el Ministerio para que se resuelva temas como temas de gasolina, el diálogo social también estamos participando, tenemos a un funcionario todo el tiempo en el lugar. A esta hora se adelanta mesa de diálogos en la Lizama de la que participan el gobernador encargado y el defensor regional del pueblo Magdalena Medio.